¿Qué hace Distortion? Bueno, hoy vamos a hacer un pregunta-respuesta Voy a ir contestando todas las preguntas que ustedes me han dejado acá en YouTube Pero voy a ir contestando cada pregunta mientras juego a un juego Que se llama World of Warships Bueno, World of Warships está patrocinando este video Es un juego gratuito, o sea que podés jugar gratis Es así tipo de acción naval, batalla naval Y está disponible para PC El juego tiene muy buenos gráficos de primera categoría Tiene un montonazo de mapas con climatología dinámica Por ejemplo, los efectos de agua, textura, los barcos, así todo eso Están bien copados Y bueno, para conquistar los océanos Tiene múltiples barcos Por ejemplo, tenemos acorazados, destructores, portaaviones o cruceros y submarinos Además, todos los meses van publicando nuevo contenido O sea que están todo el tiempo actualizando el juego Ah, y ¿sabés qué? También El juego no solamente está disponible para PC, sino también para consolas Y bueno, acá en la descripción les dejo el enlace así lo pueden descargar gratis Y se juegan ahí unas batallitas y le mandan churrasco a los barcos Y ya que estamos, también hay un código promocional Cuando te estés registrando a través de este enlace Pones Warships Con esto recibirás un bono de registro Y un barco a tu elección completamente gratis Cuando completás un número de batalla Utilizando el link en la descripción Y bueno, ahí también vas a ver todos los detalles Bueno, ahora vamos a jugar un par de partidas Y respondemos que... ¿Pero qué pensé? Bueno, ahí voló la batería de la cámara Bueno, como les decía, acá tengo las preguntas para responder mientras jugamos un par de partiditas Acá ya estamos dentro del juego Por acá abajo podemos ver los barcos Y en esta esquina podemos ver las naciones Ah, y esto lo ha ocupado, el árbol tecnológico Acá podés ver todos los barcos desglosados Por ejemplo, en este caso está seleccionado Japón Y bueno, acá tenemos el acorazado, crucero, destructor, portaaviones, barco premium Yo voy a elegir en este caso, a mí me gustan los destructores A pleno ahí destructores Y mandamos un churrasco con el destructores Vamos a elegir el akizuki Vamos a elegir el akizuki Bueno, vamos a ir al equipamiento Ah, y acá podemos seleccionar mejoras Por ejemplo, a ver qué vamos a ponerle Modificación, uno de los armamentos principales Modificación, este armacén de municiones vamos a poner Sí, 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 sí Ah, y después obviamente control de daños Que este es cuando si nos bombardean Después, batería principal Modificación, dos de batería, modificación, uno Sistema de tiro Bueno, vamos a poner este Este también A ver, a ver, a ver En grande de la dirección Vamos a poner otro más de esto De sistema de control de daños Nunca está de más Vamos a poner modificación, uno de los consumibles de barcos Y así está Ahora, ¿qué más podemos ver? Bueno, podemos ver cambiar de comandante también Después podemos acá Y ver todos los comandantes que hay Hay algunos otakus Comandante de otakus Vamos a poner este Masao Nishi Bueno, después podemos ver el exterior del barco que elegimos Como podemos ver Es relic Es relic el barco Mirá qué lindo barco A ver, ahí Lo podemos personalizar El camuflaje, por ejemplo No sé, tenemos varios acá Tenemos ese No, ese no No me gusta A ver Tampoco Blanco No, no Ese tampoco Ah Ese, ese está bueno Ese está bueno Pero tenemos más Ese Ese también me gustó Bueno, vamos a dejar ese Vamos a dejar ese Y después podemos elegir acá una bandera Para poner Una segunda bandera Vamos a elegir este El del Kiss El beso Y bueno, vamos a la batalla Ayer me estuve revisando en este juego Bueno, ahí está el contador Ya arrancamos Vamos a poner full Los motores a full Y por acá tengo las preguntas churrasco Así que vamos a arrancar con la primera pregunta Que me han hecho ustedes Bueno, esta es clásica Siempre preguntan ¿Qué guitarra recomendás para empezar? Bueno, yo siempre digo Comprate la que te alcance Con cualquier guitarra tenés que poder tocar Y vas a poder tocar Cualquier guitarra económica No se va a partir a la mitad O sea, no se va a partir a la mitad ¿Me entendés? Le vas a tener que hacer cosas Obviamente Que se las hace a una guitarra cara también O sea, mantener calibrar Que se yo, por ahí Si tocas todos los días Que se yo En un par de años Vas a tener que rectificar trastes No sé, capaz que a una clavija Ahí es donde más recortan Cuando es barata La guitarra Pero eso la podés cambiar Se te rompe una clavija Y se compra No es muy caro La parte electrónica Todo eso son cosas Que podés Arreglarlo O sea, hay que mantenerlo La de las guitarras caras también Lo que pasa es que Duran un poco más Por ahí tienen mejor calidad Pero sí Y encima Por ejemplo Capaz que hay dos marcas Baratas de guitarra Las dos son baratas Y no te voy a decir Comprate No, comprate esa nomás Y por qué es mejor Que la otra Y capaz que están hechas En el mismo lugar Hoy en día La mayoría están hechas En China Así que Compratela que te alcance Si te alcanza Para comprarte una usada No dudé Y cómpratela Si querés esperar más Para comprarte otra Podés ahorrar Lo que sea Pero bueno Uno tiene que poder tocar Con cualquier guitarra ¿A dónde están los enemigos? ¿A dónde estoy yendo yo acá? Ok Es medio difícil jugar Y estar hablando ahí No tengo ahí la cancha Vamos con la segunda pregunta ¿Por qué no estás en una banda? Bueno No estoy en una banda Bueno Primero porque estoy en todo este mundo De YouTube Que me gusta mucho Y estoy en esa onda Y después también Porque ya he estado en banda Y por ahí son Por ahí Viste No encontrar los músicos correctos Para Que se pongan Viste Las pilas Realmente así Pero bueno Capaz que yo Seguramente voy a grabar música Y no sé Capaz que Si tengo para Para contratar músicos Contrato y que Toquen mis temas Uy Aquí él tiró un A ver ¿Cómo viste eso? Ah Le re Pará Pará Sí 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 Uy Ahí le di una Ahí le di una Uy Pero me voy a dar Churrasco acá Hay que tener cuidado Porque si te chocás con el barco Ya me ha pasado Chao Capul Pará Tenemos vista acá Telescopia O no sé cómo se llama esta Uh Esa se la re comió Uy No me da que me choca Dale 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 A ver Pará Pará Dale 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 Uy Ahí se hace la di Ahí Chao A ver No Ya sé que me choca Acá con algo Uy Bueno Estoy bastante lejos Uy Allá hay otro más Allá hay otro más ¿En qué estábamos? Bueno Sí Si grabo Seguramente Voy a tocar Pero Qué sé yo Y si no Bueno Toco así En internet Y No sé yo Bueno Tenemos la ventaja Uy Ahí se está comiendo Varias Le estamos dando Entre dos No hay Acerco Un choque Acá Uy Esa Plá Le di los cuatro Ah No te la puedo creer De un tiro Me mató Ah No te la puedo creer Bueno Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Ahora elegí un acorazado Este es más lento Pero es más Corpulento ¿Me entendés? Bueno Ahí ya arrancamos Bueno Vamos a seguir con las preguntas No tenía una Les Paul No La Les Paul Era de De mi hermano ¿Me entendés? Varias de las guitarras Que he utilizado Por ejemplo Una Strato Roja También de mi hermano Una Telecaster Negra También La Strato Caster Sunburst Es mía Esa la que tiene cinta La Tele Blanca También es mía ¿Cómo es? Después tengo las Invaluables Las que van Millones de dólares ¿Me entendés? La La DeFi La Plato Caster La Strato Caster O sea El que ustedes conocen Después ¿Tocás Chamamé? No No sé tocar Ningún estilo folclórico Argentino ¿Por qué le sacan La tapita De atrás Al Strato? Y eso es porque Yo se la saqué Porque Bueno Le copié a otro guitarrista ¿Viste? Queriendo ser Un súper guitarrista También Pero en realidad Se la sacan Porque ¿Viste los resortes Que tienen atrás La Strato Caster? Bueno Eso Vibran Cuando tienen La tapita Vos tocás Y vibra Entonces Bueno Eso a algunos músicos Les molesta Que se yo Y se lo sacan Y lo tapan Con la panza Cuando tienen O sea Literalmente Lo tapan Con la panza O con la ropa O allá Hay un avión Si O si no También le podés poner Para que no vibre Un pedazo De goma Espuma Una esponja Algo eso En los resortes Y ahí no vibra Y podés poner la tapa Pero bueno Te puede gustar Esa vibración Y no le sacas La tapa Y listo Ya está Después otra más Aquí sabe El mate Y es amargo Para mí no sabe Otra cosa Muchos lo comparan Con el té Pero tenés que probarlo ¿Me entendés? Es amargo Es amargo ¿Cómo es? A ver ¿A dónde están acá? Allá hay uno Vista telecopia Vista telecopia ¿Vos sabés hacer un solo Un solo de guitarra acá arriba? Ahí Miró Un intenso taping ahí arriba Para cuando estás estancado Estancado Vista en la guitarra Bueno Escuchá música nueva Escuchá música nueva Por ejemplo Si estás acostumbrado A escuchar rock Metal Escuchá no sé Pop Jazz Algo nada que ver Y trata de tocar eso Y ahí Vas a ver cómo va a salir Sí Escuchá música Que no Que no soles escuchar Y ahí te vas a motivar Seguramente Para aprender Nuevas cosas Tuve que apagar Digo Se me apagó la cámara Porque es como que Se calentó Y la cámara se apaga Automáticamente sola ¿Por qué tu guitarra No tiene cuerda? Y porque yo ya estoy En high level ¿Me entendés? Soy un chico Experimentado De la guitarra Y yo ya no necesito Cuerda Lo puedo escuchar yo Interiormente En mi mente Las notas De los acordes Entonces Yo me calzo así La guitarra Interiormente Ya estoy escuchando Todos los acordes O sea Soy como Beethoven ¿Me entendés? ¿Qué sé yo? Se la saqué Nomás por ¿Cómo es? No me acuerdo No me acuerdo Porque si la saqué Bueno La croya No tiene las cuerdas Porque no suelo tocar Yo la croya Sinceramente Lo más Que son los primeros Cinco meses Cuando arranqué A tocar la guitarra Después Llegó la guitarra eléctrica Y Me enfoqué En la guitarra eléctrica Bueno A ver otra Es relic Es relic Es relic Este barco Es relic A ver si Le doy No Van como No Uy Arrancó Pero para otro lado No Me repasé Me parece Uy Le di Le di uno Le di Lo viste Le di uno Le di uno Atrae en la culata A ver otro Vamos a tirar otro Vamos a tirar otro A ver A ver A ver A dónde Ah Está cargando Bueno A dónde está El detector enemigo Está cargando Viste Tiró todo ahí Tiró como 8 torpedos De un saque ¿Cómo es? La T Eso no requerió 4 o qué No Ese no Bueno Que es más difícil Tocar la guitarra O el bajo A ver Todos los instrumentos Tienen su Grado de complejidad Y también Tienen sus Cosas fáciles Y así Nada Es más Más difícil Que otro ¿Cuál es Y cómo se preparan Los churrascos? Bueno Los churrascos Se suelen hacer En las planchas Viste O también Podés hacerlo En una sartén Algunos también Lo hacen asado En la sartén Le pone un poco de Me están tirando ahí Un poco de aceite A ver Claro Dispara un montonazo Uy Le di ahí Le di un par ahí Le di un par Le di un par Sí El churrasco Eso Stevie Ray Me preguntan Bueno Stevie Ray Es un capo Si me decís Top 5 De tu vista El revista Favorito Sin duda Lo nombraría Stevie Ray Pero Vos sabés Que lo Escuché Toda la discografía Hace poco Hace un año Más o menos Yo antes Conocía un par De temas Y no Me voló Me voló la cabeza Un capo Era Stevie Ray A ver Vamos a girar acá Con el amigo Que va adelante No te vayas a chocar Ahí de cosas Viento en popa Viento en popa A ver Que más Si ve ¿Cuál sería La mejor guitarra Para ti? La mejor guitarra Es la que vos agarrás Viste Y te queda Súper cómoda De la mano Te gusta el sonido Y cómo se ve Esa es la mejor guitarra Yo todavía No la he encontrado Más que nada Que me calce Bien en la mano ¿Me entendés cuánto tocá? No te va a chocar ahí Tierra 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 firme Tierra firme Gire 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 Se chocó nomás Bueno Yo lo choqué Es relic Es relic ¿Cuánto me dís? ¿Cuánto me dís? 1.83 Me ido a ponerle 1.84 Bueno Gané Gané Victoria Y bueno Hasta acá ha llegado el video Muchas gracias a todos Por verlo Espero que les haya gustado Este Pregunta churrasco Gameplay Ya saben Si quieren jugar el juego Abajo les dejo en el primer enlace Para que lo descarguen totalmente gratis Con eso también pueden apoyar el canal si quieren Y se lo agradezco mucho También muchas gracias por hacer el intenso taping al botón de me gusta Por mandarle churrasco a los comentarios Suscribete Por compartir con sus amigos Todo eso Y bueno Nos vemos en el próximo video Piquaporte Piquaporte ¡Ay! ¡Ay!